Señor Yamatey, ¿cuánto dinero tiene? ¿Quién? Usted, ¿cuánto dinero tiene? ¿En la cuenta del banco? No, digamos, la pregunta, este es el contexto de la pregunta, si ahora sabemos cuánto dinero tiene usted... Sí, por favor. Y después le sumamos todos sus salarios como presidente si llegara a la presidencia, al final sabremos si tuvo un gobierno donde no se robó. Entonces, la pregunta es, y se le echó a otros candidatos presidenciales, es, ¿cuánto dinero tiene ahora? Bueno, en bienes, vehículos, cuentas de banco y todo, el equivalente a un millón de dólares. Ok. Un millón de dólares, mi gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sigue siendo ese millón de dólares o no? ¿Qué opinan ustedes? Como a todo coche le llega a sus sábados, a estos señores les llegó el día de ayer, ya que hoy lunes por la mañana tomó posesión el nuevo presidente Bernardo Arevalo. Así que, pilas, pues, mi gente, denle like, compartan y comenten en este video. Según se rumoran, mi gente, según se rumoran que este señor salió con miles, miles y miles de millones de dólares. Según se rumoran que salió con 122 millones. Una deuda que lastimosamente lo tendrán que pagar nuestras primeras, segundas y terceras generaciones. Así de endeudado estamos.